Bueno, respetados amigos que acompañan esta noche, la presentación del libro, yo creo que ya lo que planteó el profesor Salcedo, el no hablar sobre lo dicho, sí quiero dejar como algo sobre lo que concierne a la tarea del escritor y me voy a mover en las letras de María Zambrano cuando nos dice que el escritor escribe por esa íntima necesidad de librarse de las palabras, deben ser en su totalidad la derrota sufrida para que esta retención de las palabras se verifique, lo que se habla es momentáneo, lo que se escribe perdura, se escribe lo que no puede decirse con la voz por ser demasiado verdad y porque las grandes verdades no suelen decirse hablando, lo que se publica o se escribe, que es a lo que más he defendido y he sustentado desde la universidad en donde me formé como saltatá, que eso como podría decirlo de esta manesa que allí germinó, lo que se publica o se escribe es para algo, para que alguien, uno o muchos, al saberlo, vivan sabiéndolo, para que vivan de otro modo después de haberlo sabido, para librar a alguien de la cárcel de la mentira o de las nieblas del tedio, que es la mentira vital, y esta comunicación de lo oculto que a todos se hace mediante el escritor es la gloria, la gloria que es la manifestación de la verdad oculta hasta el presente, que dilatará los instantes trasfigurando las vidas, es la gloria que el escritor espera aun sin decírselo, y que logra cuando escuchando, en su soledad sedienta con fe, sabe transcribir fielmente el secreto desvelado, por esta búsqueda heroica, recae la gloria sobre la cabeza del escritor, se refleja sobre ella, pero la gloria es rigor de todos, se manifiesta en la comunidad espiritual del escritor, con su público y la traspasa, este es el texto porque se escribe de María Zambrano, porque escribir para dejar las cosas tal cual cualquiera lo hace, siempre he sostenido que es muy fácil ser un cagatinta, en el sentido de que escribir para dejar las cosas tal cual, entonces en esta noche, donde me acompañan familiares, amigos, compañeros de academia, compañeros de debate, donde me acompañan también fundadores de la universidad, que reconocen mi trabajo, me queda más por decirle, es la alegría que siento de que desde el trabajo académico, encontremos la posibilidad de acompañarnos para construir países, esta es una posibilidad, a ello le estamos apostando, desde la palabra como lo decía el profesor Eduardo Salcedo, y esto se debe a que haya germinado esta posibilidad a que me formé en la Universidad Autónoma Latinoamericana y tuve un grupo de selectos docentes que, motivados desde la nueva historia, cogieron a un grupo de párvulos y nos movieron los escombros que teníamos en la cabeza para que miráramos el mundo de otra manera, yo puedo recordar a profesores, y aquí incluso hay un profesor de ellos que puedo mencionarlo con infinito aspecto, el profesor Elkin Jiménez, que tiene que ver con ser de esa parte de los que cultivó semillas y les entregó pensamientos para la libertad, porque esa es la tarea de la educación. La biblioteca por general, aquí estamos reunidos además de nosotros, miles de personas más, miles, solamente contemos los libros, somos miles más acá reunidos que ellos desde, son testigos silenciosos, pero ahí están también. En esta preocupación por proponer debate en torno a cómo construimos patria, para no dejar de ser patria boba, y tal como lo expone el profesor Hernando Calcedo, no se trataba de individualizar acá o de hacer una peorata en torno a las dolencias políticas que tiene nuestro país, sino de hacer de verdad un debate juicioso, irracional, de cómo nosotros desde la universidad podemos construir país país para dejar de ser, a lo que yo he venido llamando, no podemos hablar, lo trato de argumentar en el libro, que algunos de ustedes lo tendrán, no solamente fueron seis o ocho años de patria boba, desde mi perspectiva, desde lo que les sustento, llevamos 200 años de patria boba. Y no es necesario ahondar en el asunto porque argumentos suficientes hay en donde nosotros estemos. Entonces, doy esas gracias infinitas a los docentes con quienes me formé en historia y filosofía en la universidad, ellos como maestros dieron las bases a nuevas ideas en la historia, la filosofía y la pedagogía, y permitieron que germinaran, yo lo diría. Manezas que pueden convertir a un hombre como Efraín, yo soy un profano, o quizás alguien que siempre camina en contravía. Y creo que eso es lo más importante en el mundo mientras podamos expresarlo. Porque si nosotros luchamos por la libertad, nuestro pensamiento es el primer elemento que tenemos y tenemos que expresarlo y aprovechar estos espacios y decirles a ustedes y a todos ustedes, muchas gracias por atreverse a venir a escuchar a eso probarles. Pero también quiero decirles a los compañeros del Grupo Musical de Tralogía que vienen a darnos un recordéis y un animarnos a decirnos adelante, adelante, sigamos con el pensamiento y nosotros les ponemos el pentagrama si toca y les ponemos la voz. Muchas gracias a los compañeros del Grupo Musical que nos acompañaron. Entonces, no me queda más para decirles sino un abrazo y muchísimas gracias a todos.